Mira, hola, Dino. Hola, Dino. Lo más difícil es estar yo en una reunión, mi esposo en una reunión, y no te queda otra que decir, ya, mira televisión. Tengo dos hijos, Joaquín de cinco años y Violeta, que se acaba de parar ahorita aquí atrás, de tres años. Mi hija se llama Sofía, es muy curiosa, muy observadora. Nosotros hemos hecho recetas, hicimos recetas. A mí me encanta cocinar y a mi gorda le encanta cocinar conmigo. Estamos dibujando una historia para que ella haga su propio cuento. Te voy a robar esa idea, me gusta. José Rafael. ¿Y tú? Elisa. Ha sido hermoso, me encantaron encontrarme con mis hijos, a vernos con ellos. En el último tiempo me siento como adaptada a esta nueva rutina en donde ya no tengo espacio para mí. Me encierro a veces en las videoconferencias, de pronto veo los deditos de abajo de la puerta. Yo le diría a esa mamá que, como todo en la maternidad, esto también va a pasar. Lo mejor es que mientras dure, busquemos la manera, aunque haya días que pueda parecer difícil, de hacer que la experiencia sea lo más memorable para ellos. Haz lo que te haga feliz 20 minutos al día. Olvídate de todo, incluso deja de hacer mamá 20 minutos. Y sé, tú, me desconecté, me reconecté conmigo y volví. Un día a la vez, en una frase que desde los primeros días de mi cuarentena como que la abracé, me lleva nuevamente a mí aquí y a mí ahora. Hoy es viernes, ¿verdad? Hoy viernes. Hoy viernes. Otra también es no pelearse con la realidad. Cuando te peleas con la realidad, pierdes el 100% de las veces. Abrazarla, aceptarla y enamorarte de ella. Yo le diría a esa mamá que, en este momento, no va a doler nunca. Nuestros hijos piensen que es una vacación. O sea, para ellos no hay mejor plan que les pueda haber pasado en su vida que estar encerrados con papá y mamá. Justamente hoy hablábamos como mi esposo, lo que decía Claudia. En algún momento lo vas a extrañar. Gracias. 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 Gracias.